en este vídeo te voy a enseñar tres herramientas que puedes pasar de texto a vídeo con inteligencia artificial pero antes recordar dejarme un fuerte like suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique de próximos vídeos muy bien comenzamos la primera herramienta que vamos a ver se llama runway.com y bueno como todas las herramientas te vas a tener que registrar con un correo yo siempre utilizo un correo de prueba porque luego hay que tener en cuenta que te van a mandar un millón de emails y bueno tiene un montón de herramientas para edición de vídeo generar vídeo como verán acá subtítulos generadores de imagen editores tiene 3d es una herramienta que está impresionante pero en este caso vamos a ver la versión que dice generar vídeo entonces acá tenemos tres opciones dice gen 1 vídeo a vídeo que es subir un vídeo y te lo va a modificar y el que vamos a ver ahora es este que dice de texto a vídeo vamos a entrar yo voy a escribir un pronto recuerden que en los pronto es importante escribirlo en inglés vamos a escribir acá muy bien acá ya tengo creado mi prom lo que dice el prom es que van a crear imágenes aéreas de un extraterrestre futurista entonces le vamos a decir que inicie vamos a esperar que haga el trabajo y acá tenemos ven acá tenemos una especie de preview cuál sería la versión que nos interesa más podría ser bueno esta está interesante muy bien y ahí bueno va a empezar a crear el vídeo va a 12 por ciento recuerden recuerden mientras tanto pueden aprovechar para suscribirse al canal que tengo un promedio de un 40 por ciento de personas que ven los vídeos y no se suscriben recuerden que suscribirse es gratuito y me apoyas un montón así que vamos a esperar que termine hacer el proceso y continuamos voy a acelerar un poquito y continuamos muy bien y acá tenemos es un vídeo muy cortito de 4 segundos pero miren qué bueno ven acá por ejemplo dice que las duraciones son de 4 segundos y que para mejorarlo tienen que tenemos que pagar vamos a mirar a ver qué tal sería si lo hacemos con este vamos a probar en la segunda opción que estamos viendo la versión número 2 vamos a ver qué tal bueno bastante llamativa inclusive lo podemos descargar podemos descargar las dos luego con edición también podemos hacer como una especie de efecto de vídeo que llame la atención la idea es que ustedes también prueben diferentes proms para ver qué tal los resultados de los vídeos que quieran hacer muy bien esto se llama neural frames y bueno hace este estilo de vídeos acá lo están viendo texto a vídeo inclusive con música vamos a poner acá el prom ponemos el prom y podemos poner un prom negativo y acá inclusive el formato lo podemos poner en 16 y un render vamos a ver puse el mismo prom de la plataforma anterior para ir también un poco viendo las diferencias y los resultados muy bien y acá lo tenemos vamos a ver qué tal bien y acá lo tenemos le damos play y vemos el movimiento o dice como decía mi abuela para muestra un botón así que acá lo tienen y vamos con la siguiente el hay punto y yo cree vídeos de ya a partir de sólo texto cree vídeos personalizados con un presentador en minutos sin usar una cámara un estudio y una pantalla verde vamos a probar gratis obtenga un vídeo en minutos vamos a probar esta opción que no había visto directo parece que yo nuance seleccionamos una plantilla vamos a ver bueno esto podría ser y crear nuevos venían acá tenemos la cabecera vamos a ponerle acá inteligencia artificial y acá podemos poner un texto por ejemplo Wikipedia y acá le damos un poquito a esto un pequeño texto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá le damos a la varita y vamos a ver cómo va excelente y acá tenemos el audio la inteligencia artificial en el fascinante mundo de la computación es mucho más que solo algoritmos y sistemas informáticos es la capacidad de crear máquinas que imitan la inteligencia humana mejorando constantemente a medida que aprenden y recopilan información suena sorprendente ¿verdad? pero aquí está la mayor diferencia la inteligencia artificial no está aquí para reemplazarnos sino para llevar nuestras habilidades y contribuciones a un nivel totalmente nuevo su historia comenzó poco después de la segunda guerra mundial con la famosa prueba de Turing y en 1956 el brillante informático John McCarthy acuñó el término en la conferencia de Dartmouth la IA nos sigue maravillando y sorprendiendo día a día muy bien ya creo que ya está dice tu video estará listo en unos 8 minutos y nos va a mandar un correo electrónico cuando esté listo vamos a esperar muy bien y acá lo tenemos vamos a ver cómo quedó la inteligencia artificial IA en el fascinante mundo de la computación es mucho más que solo algoritmos y sistemas informáticos es la capacidad de crear máquinas que imitan la inteligencia humana mejorando constantemente a medida que aprenden y recopilan información suena sorprendente ¿verdad? pero aquí está la mayor diferencia la inteligencia artificial no está aquí para reemplazarnos sino para llevar nuestras habilidades y contribuciones a un nivel totalmente nuevo su historia comenzó poco después de la segunda guerra mundial con la famosa Rueba de Turing y en 1956 el brillante informático muy bien excelente acá lo podemos descargar si le damos acá descargar y también lo podemos compartir acá ya lo tenemos el video completo y ya tenemos las tres aplicaciones páginas web como le quieras llamar nos vemos en próximos videos chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!